Vengo a contaros una historia que nadie ha escuchado antes. Todos la conocen pero miran hacia otro lado, sin importarles que aquí en España hay un sector esclavizado y estigmatizado. Señores, las auxiliares de ayuda a domicilio somos mujeres que cuidan de las personas dependientes, pero que no tienen ninguna enfermedad reconocida. Luchan por conseguir ser remunicipalizada y las arandean de un lugar hacia otro. Señora alcaldesa, señora alcaldesa, señora alcaldesa, señora alcaldesa, señora alcaldesa, señora alcaldesa, señora alcaldesa. Me cago en la mar, estas mujeres que siempre están en la puerta del ayuntamiento, siempre se están quejando. No sé cómo quitarle las del medio. La primera empresa que venga, a ver si me las puede quitar del medio, que no se pongan mal en la puerta, por Dios. No, sin problema. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros que venimos de Madrid, que tenemos toda la ayuda a domicilio de toda España acogida, de los pueblos, de las ciudades, de todo. Somos la mejor empresa de ayuda a domicilio privada, señores. Escúchame, yo no quedo auxiliares de estas que me reclamen mucho, ¿eh? Además, ¿dónde están las de...? ¿Dónde están las de cruces sociales? Yo quiero contratar las de cruces sociales. Señora alcaldesa. No, me las quedo yo. Que me tengo que llevar las subvenciones que me dan la cruzamiento. Que no se pongan en la puerta y que no me den más ruido. No te preocupes, que la que se ponga en la puerta ya está despedida mañana. Pues ya puedes llamar a la primera auxilia que se vaya a trabajar. No te preocupes. A ver quién viene a reclamar. Vamos a ver. ¿Dónde está la primera auxilia? Ay, ¿tú que estás con menores o con qué? ¿Va la conciliación familiar? Tú lo llevas prudé, ¿eh? ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo este que tú me ves. ¿Y tú vienes a pedirme trabajo a mí? No, yo estoy esperando que tú me... Ah, pues lo siento. Con niños pequeños. Además piensas tener más niños, ¿verdad? Ah, pues entonces me parece que lo llevas crudo. No, no, no. Yo quiero gente que tenga disponibilidad total. Que estén las 24 horas de lunes a domingo. Y con el niño chico no vas a poder ir. Yo, 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 yo me voy a trabajar. Yo. Yo me voy a trabajar. ¿Pero tú tienes abuelos a tu cargo? Mira, yo te voy a trabajar lunes, martes, sábado, domingo. Cuando tú me quieras llamar, voy a estar disponible. Ah, bueno, pues entonces va acá. Venga. La primera, venga, ahí ya tiene la auxilia. No tengo ni niño chico ni nada. Ahí tiene ya la auxilia. La primera. ¿Pero no me vas a dar un tiempo para que vaya a mi casa y de vista? Ya empezamos con las reclamaciones. Bueno, ahora mismo me voy a trabajar. Ah, no, aquí ya está escribiendo, vení. Lo siento, no firma, lo siento. Fuera. Lo siento. Ya, nada, nada. Aquí la que me reclame, nada de conciliación, nada de permiso, nada de asunto propio, nada de que se me ha muerto familia y necesito los tres días, nada, nada. Nada de vacaciones. Nada de vacaciones. Un batido hijarmergo, nada de nada. Que se muera. Queda ahí porque yo peso mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te vas a partir las pardas! ¡Te vas a partir las pardas! Aquí te queda que te vamos abajo, madre. Sí, aquí porque no tengo otro sitio. Claro. Aquí. ¡Cáil, cuidadito! ¡Cuidadito! Me da flujito. Me da flujito, flojito. Que me duele, que me duele. Flojito. Te vas a partir las pardas, chiquilla. ¡Cállame, poquito, poco! Tienes que pedir una grúa, ¿eh? Tú no puedes conmigo, tienes que pedir una grúa. Ten cuidadito que la espalda te la va a partir. ¡Ay! 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 ¡Yo tampoco! ¡Ay! ¡Que te doy lumbago! ¡Que te doy lumbago! Ahora, pero yo te lo dije, que te iba de lumbago. Ahora a mí aquí no me vayas a dejar cuero con el frío que hace yo un cuero aquí, ¿eh? A mí me tienes que vestir. No te preocupes que yo te arreglaré. Me tienes que vestir. Sí, sí, arreglame. Te arreglame, a ver si me sale un novio. Ya te dejo vestida, ¿vale? Muchas gracias. Le voy a la empresa porque te tienen que ingresar, ¿eh? Señora empresa. Hola, Manuela. Manuela. Dime, María José. Mira, que se me ha dado un dolor en la espalda y no puedo... Otra vez, María José, mi alma, otra vez. Y siempre después de la misma asuaria. A ver, hija. Pues te va al médico de cabecera, te va al médico... Pero cuando termine el servicio. Mándame a la mutua, hija. Pero qué mutua te voy a mandar. No, no, esto. Tú ya estás muy mayor. No, no, no. La mutua es para cosas de accidentes. Bueno, venga, vete a la mutua. Pero no quiero después que me venga con baja de accidente laboral, ¿eh? No, hija, no. No, venga. Escúchame, espérate que voy a dar el aviso a la mutua. No puedes terminar el servicio primero. Ya está terminado. Y el siguiente, ¿a quién mando? Y escúchame, tú haz un esfuerzo, haz un esfuerzo y termina con la siguiente. Y cuando termine la siguiente te vas a la mutua. Venga, lo sigo. Venga, ya está la mutua. ¿Dónde está la mutua? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire usted que no puedo más que me ha dado un dolor la espalda y no puedo seguir. Que te ha dado un dolor la espalda. ¿Y tú de qué trabajas? Yo no he dado ayuda a domicilio. ¿Ya estamos con las ayudas a domicilio? Por Dios. Bueno, venga, pasa para adentro que te van a hacer una radiografía. Aquí lo único que se ve es que tú tienes un pinzamiento. Es normal que te duela, ¿eh? Es normal que te duela. Pero, chica, yo te voy a poner ahora mismo una inyección con un disclofenaco y un baño. Y con eso te vas a tu casa. Y mañana a trabajar. ¿Pero usted no me va a dar baja ni nada? Que baja ni baja. Tú no eres una profesional. Si mañana te duele, te vas a tu médico de cabecera. ¿Y a mí que me den por culo? Señora, yo ese lenguaje no lo tengo. Yo le he dicho que si usted se está mal a la mañana, se va a su médico de cabecera. Pero es que esto ha sido accidente laboral. Eso son cositas de la edad. Usted ya tiene una edad y unos pesitos que a lo mejor ya... No, 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 no. Esto es enfermedad común para su médico de cabecera. Pues vaya mutua tenemos. La mutua le da analgésicos y antiinflamatorios para el dolor. Sin embargo, no acude a su médico de cabecera porque si le da la baja le descuentan mucho del sueldo y no tendrán para alimentar a su hijo. Señores, en esta misma situación y otras peores se encuentran todas las auxiliares de ayuda a domicilio, ya que muchos domicilios no están adaptados por las circunstancias precarias de cada persona, donde se encuentran muchas barreras arquitectónicas. Ellas mismas son las ayudas técnicas. Desgastan sus cuerpos movilizando y cargando peso pesado. Debido a estrés que estas mujeres cargan en sus espaldas, teniendo en cuenta que el trabajo no es solo físico, sino también psíquico y mental, sumados a las circunstancias personales de cada una, a la auxiliar le ha dado un infarto que lamentablemente fallece. Aquí tenemos una auxiliar de ayuda a domicilio, que poco a poco el sistema se la ha cargado. Murió en un acto de servicio, pero no tendrá ni medalla ni reconocimiento, ya que somos invisibles. Vamos a sacarla de la casa del usuario antes de que venga el juez. Vamos a sacarla para fuera de la calle. No se vayan todavía, que ahora viene lo mejor. Es la vida real de un auxiliar de ayuda a domicilio con nombre y apellido. La compañera se tiene que sentar porque realmente hace cuatro meses que está operada de la espalda. Bueno, pues nada, yo voy a contar mi historia. Que aquí el gobierno de espalda, pues lo que está haciendo con las auxiliarias de ayuda a domicilio. Como bien ha dicho la compañera, yo llevo cuatro meses operada de espalda y no estoy sentada en esta silla de ruedas, gracias a Dios, porque me podía haber quedado en una silla de ruedas de por vida debido a mi trabajo. Entonces yo escribí esta carta a los medios de comunicación. Soy una mujer más, soy una auxilia, pensaba que estaría negada, pensaba que estaría una mujer callada. Se equivocaron, porque el dolor de mi alma me hizo gritar, una rabia que no puedo arrancar. En plena juventud, en plena vida me veo cortada, me veo enterrada y no por mucho que me cueza, no quiero irme en silencio sin que nadie sepa nada. Como he dicho, soy una más de las auxiliares que durante años he trabajado de manera incansable por sacar mi descendencia adelante, la sangre de mi sangre por delante. Mujer sola, mujer fuerte por obligación, mujer antes muerta que abatida. Si debo morir, será con una sonrisa encerrada, en un espíritu inquieto. No exagero cuando digo que día a día, en horario laboral, de domicilio en domicilio, levantando, movilizando a esos pacientes que sin curpas, sin movimiento o con ellos, involuntarios, pesaban de 80 a 100 kilos. Cargando con la compra familiar, limpiando, aseando, con postura forzada, agachándome, levantándome, desgastándome, aguantando el día a día, semanas convertidas en meses y meses convertidas en años, para encontrarme doloría, totalmente medicada, escondiendo mi mirada para que nadie sepa que poco a poco me voy rompiendo sin poder hacer nada. Solo un pensamiento me ayudaba a levantarme, la luz de mis ojos, el corazón de mi alma. Por él aguantaba, por él no me aquejaba, aunque por dentro gritaba. A veces pensaba que una ventana abierta era una escapada. No quiero quedar inválida, por causa de una espalda lastimada. No podía aguantar el dolor insoportable, que ya me aquejaba. Mi cuerpo se ha desgastado y a nadie le ha importado. Soy joven, señor, soy mujer, soy madre y quiero vivir, y quiero hacerlo dignamente. No sé hacer otra cosa de mi juventud y mi profesión. Di lo mejor de mí, y a cambio solo tengo mi enfermedad, que llevo en silencio. No puedo expresar lo que siento. No entiendo cómo en la era en la que estamos, nosotras las mujeres, seguimos estando maltratadas por el sistema. Un sistema que congeló a la mujer a cuidar de los mayores, que la obligó a no quejarse y a seguir adelante, pese a lo que pase, aunque una rabiarse. No se puede faltar al trabajo, porque de las nóminas nos quitan. Señor, soy joven, quiero trabajar. Quiero, no quiero estar aparcada. Me quieren tirar. El trabajo me desgastó. Justo es que me lo reconozcan. No es justo, la vida no es justa. Que cuando una da lo mejor de su vida, no sea ni bien pagada, ni agradecida, y encima pisoteada. Es como me siento. Es lo que cada una de nosotras sentimos cuando nos dicen que ya no podemos volver a trabajar en esto. Vale, en esto no, que es mi profesión. No puedo trabajar, pero me adaptan el puesto de trabajo. No es un secreto. Se ha escrito de nosotras. Nuestra dolencia, reconocida en tintero, pero sin exponerla donde se debe. Sin que seamos escuchadas, aunque un grito supliquemos. Gritamos con un grito de ahogo que nadie quiere escuchar. Es que no merezco que tú me leas y hagas algo. Esto es lo que hace el señor Espada con nosotras. Yo llevo cuatro meses intervenida de la espalda. Tengo cuatro procesos y trasplantes de huesos óseos. Como yo, hay otra compañera también operada sin que le reconozcan un accidente laboral. Y la mayoría de nosotras estamos iguales. Mi edad es 37 años. No voy a llegar a jubilarme. Pero, sin embargo, el ayuntamiento le paga por cada hora de nosotras trabajadas 18. Y a nosotras 7,98 euros en bruto. Juzguen ustedes donde van sus impuestos. Bueno, daros las gracias por estar aquí con nosotras. Esto lo hemos hecho, la plataforma de ayuda a domicilio, representando a todas las auxilias de ayuda a domicilio. Y lo que queremos conseguir con esto son tres objetivos fundamentales. Como bien ha explicado la compañía, es que se nos reconozcan las enfermedades profesionales de que hasta ahora no hay ni una sola enfermedad. Después de 39 años de profesión, no tenemos ni una sola enfermedad profesional reconocida. En segundo lugar, que el servicio de ayuda a domicilio lo gestione una empresa municipal. Que no sean las grandes multinacionales las que se lleven los contratos y se lleven también los dineros de todos los españoles. Porque la ley de dependencia la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Y no es justo que las empresas privadas se beneficien de ello. Además, ya está ahí todo, sale en los medios de comunicación, se mueren todos los días, son usuarios, no son uno ni dos, son cientos, los que se mueren sin que les haya llegado la ayuda a domicilio después de tres y cuatro años de haberla solicitado y concedida. Y por último, como habéis visto, operada con 37 años, 40, nuestra profesión no es para jubilarse a los 65 ni a los 67, y dentro de unos días, a lo mejor a los 70, es para jubilarse antes. Todas las movilizaciones que hacemos, toda la presión que tenemos, toda la carga que soportamos, no solo física, sino psíquica, mental, no podemos jubilarnos a esa edad. Pedimos una anticipación de la edad de jubilación. La edad de jubilación debe ir acorde con los esfuerzos que se hacen. No es lógico que un político se jubile a los 50, con una paga vitalicia y una justicia de ayuda a domicilio, se jubilan a los 65 y a veces ha cotizado lo bastante. Porque os recuerdo a todos los que estáis aquí, que como las llevan grandes multinacionales, la ayuda a domicilio, no se hacen contratos a tiempo completo, nos tienen escabavizadas con contratos parciales de 10, 20, 35 horas, 26 horas, aunque después, claro, nos hacemos horas complementarias, hacemos 40, 50, 60, y encima no se pagan, porque como se hacen más horas de la cuenta, no te las puedo pagar, te las doy en descanso. Una vergüenza, una vergüenza solapada por las instituciones públicas. Y eso es lo que queremos. Señores, por favor, estén informados y apóyennos en todas estas reivindicaciones que son justas. Porque nosotros somos auxiliares, pero vosotros son los usuarios, hoy y mañana, y también sois los afectados. Gracias. Muchas gracias.